Más grande quedó de intensidad Fui feliz de la vida de estar Y sobre reinos y tronos mil Oh maravillas aún sin descubrir Dejaste todo para morir por mí Y hoy mi esperanza estará en ti Al morir solo en esa cruz Me diste a ti razón para vivir No te importó que tú fueras el rey Lo hiciste así Más que en ti Al morir solo en esa cruz Me diste a ti razón para vivir No te importó que tú fueras el rey Lo hiciste así Pensando en ti Más que en ti No te importó que tú fueras el rey Lo hiciste así Es algo en ti Más que en ti Más que en ti Más que en ti Que en ti Qu nietanos en esa cruz De la vida de aquí